Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy os traigo el resumen de la versión 2.0 en la que se viene Inazuma. Ya hice el directo reaccionando a ello, pero me gustaría hacer un resumen para que quede todo más claro a la hora de encontrarnos con la versión 2.0 a la llegada de Inazuma. Este vídeo lo vamos a dividir en 8 partes. Vamos a empezar por los lugares, después los personajes, enemigos, armas, artefactos, el gachapón, que lo cambian, relajate tetera y terminaremos por los eventos que van a venir. Antes de empezar con la explicación de todo, os tengo que decir que toda la información es oficial. Ya sea por mediante el foro, la charla que hicieron, como otras páginas oficiales de Genshin. Por cierto, a vosotros cuando os hablan de Inazuma, ¿no os recuerda a esto? A mí sí, me hace mucha gracia. Vamos a empezar por los lugares que vamos a encontrar en Inazuma. Inazuma es un archipiélago formado por seis islas. Y vamos a empezar por la primera isla, que es la de Narukami. Aquí dice una vista presenciada por todos los viajeros que llegan a Inazuma. El gran santuario Narukami y Sakura se encuentra en el monte. Y la ciudad de Inazuma en la costa. La siguiente ubicación que encontraremos será la isla de Yashiori, que en esta zona la Shogun Raiden, Val, se enfrentó a una serpiente marina. La isla está repleta de sus huesos, ya que Val la derrotó así formando un corte en la isla, que la dividió en dos. Y en muchas más partes a la serpiente. Otra ubicación que vamos a encontrar es la de Tatarasuna, Kanazuka. Y aquí dice la montaña que rodea al horno de Mikage. Las flores continúan floreciendo aquí, impermeable a los efectos de la guerra. Aquí tenemos el horno de Mikage que he mencionado en la imagen anterior. Y aquí dice la instalación de fundición más grande de todas de las islas de Inazuma. Rodeada de terreno rocoso y regular. La guerra ha detenido la producción, es decir, que no está en funcionamiento. En Shukaku, la ciudad de Inazuma, aquí es donde encontraremos a Val. Y aquí dice de pie en el punto más alto de la ciudad. Vigila todo bajo el dominio del arconte electro. La isla de Watatsumi, donde las plantas y los árboles crecen densamente sobre esta isla. Su color es distinto al de las otras tierras. Ya veremos que el elemento de Inazuma es el electro y también veremos reflejado en todo el entorno, en todo el mapa, los tonos lilas, los tonos púrpuras que prevalecen sobre otros. Ya en la charla de desarrolladores nos dijeron que intentaron sobre todo distinguir este color. En Mondat es el verde, en Liyue es el marrón, el de Geo y el de Inazuma el púrpura lila. La isla de Seirai, que es una isla donde parece haber ocurrido algún desastre. Su centro es consumido por una tormenta eterna. Ya veremos cómo llegamos hasta ahí. La isla Tsurumi es una isla misteriosa envuelta en niebla. Nadie ha puesto un pie aquí en muchos años. Eso quiere decir que es una isla desierta. No encontraremos a nadie. De esta ubicación no tenemos nombre, pero nos explican que hay un árbol hueco gigante que crece en las montañas. La forma de sus hojas se asemeja a los pájaros. Esto no sé dónde lo ven, pero así lo dicen ellos. Y nos explican que la dirección de las hojas muestra cómo el árbol intenta buscar la luz, ya que entre la montaña pasa poca luz. Como hacen las raíces al crecer buscando agua, pues lo mismo ha pasado con este árbol que con las hojas está buscando la luz. De esta imagen tampoco tenemos ubicación, pero sí que nos explican que la vida vegetal aquí se ha vuelto retorcida y antinatural, por crecer en la oscuridad más absoluta. Algo retorcido parece estar sellado aquí. Me recuerda mucho al corazón que encontramos en Espina Dragón. Algo parecido debe ocurrir ahí también. Ya veremos lo que hay ahí dentro. En la isla Narukami encontraremos el gran santuario Narukami y nos explica que, de pie, con orgullo, en la cima del monte Jouou, el gran santuario Narukami se encuentra entre las flores del cerezo. Es el santuario más grande dentro de las fronteras de Inazuma. Otro lugar que quiero destacar y que explicaron bastante sobre él es la casa del TED de Komore. El dueño es un perro y se llama Shiba Inu. Ya veremos cómo nos entendemos con él, si podemos interactuar o qué podemos hacer. El puerto de Inazuma que ya veremos si desde un principio llegamos ahí con el barco de Beidou o cómo lo vamos a hacer. Si vamos a tener algún problema o será directamente llegar al puerto de Inazuma y ya está. Recordad que en cuanto salga la actualización yo voy a estar subiendo todos los vídeos posibles ese día y vamos a estar jugándola aquí en el canal. No sabía si contar un poco de historia que nos han explicado aquí en la charla, pero creo que prefiero dejarlo para cuando estemos jugando. ¿Por qué digo esto? Porque quiero poneros en contexto. Hay tres poderes estatales en Inazuma, ¿vale? Se dividen en tres pilares. La primera es la militar, que está bajo las órdenes de la Raiden Shogun, ¿vale? Y cuando vayamos nosotros a la isla lo que están intentando hacer es recolectar todas las visiones. Es decir, que nadie tenga visiones excepto la Raiden Shogun. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos encontramos delante de una dictadura y por eso se van a formar diferentes bandos para luchar contra ella. Uno de esos bandos o comisiones será la financiera y el otro bando que luchará contra la comisión militar será la comisión de los templos. Muchos se oponen a las órdenes de Val, que es la emperadora de Inazuma y empieza una guerra civil. A nivel curiosidad, cuando vemos la charla que hicieron, podemos ver a Katerin, que está en la zona de Liyue y en la zona de Monsdad. También la tendremos en la zona de Inazuma. Es como la enfermera Yoi de Pokémon, que siempre estaba en cada pueblo, pues lo mismo están haciendo con Katerin. Se encuentra en cada ubicación de Teviat. Estoy editando el vídeo mientras grabo y me estoy dando cuenta de que me estoy enredando mucho, pero al final es la información que quiero dar. Pero voy a intentarlo hacer ahora, a partir de ahora, más rápido y más concreto. Vamos con los personajes. Acabamos de explicar los lugares y estos lugares tienen que tener personajes. Pues seguimos con los personajes y comenzamos con Ayaka. Ayaka forma parte del clan Kamisato y os voy a enseñar el ataque básico, el ataque especial y la ulti. Su elemento es crío y utiliza una espada ligera. El siguiente personaje es Sayu, que utiliza una espada de mandoble y es de elemento Anemo y será curandera. Os muestro el ataque básico, el especial y la ulti. Yoimiya, que es una arquera de fuego que trabaja en una tienda de fuegos artificiales. Os muestro el ataque básico con el ataque cargado, el ataque especial y la ulti. De nuestra querida Val tenemos poca cosa hasta ahora, pero sabemos que tiene bastante mala leche y que va a ser muy potente. Lo que sí que te puedo decir de Val es que no es como los demás arcontes, es decir, Benti y Zonli. Benti era un dios desaparecido y Zonli era un dios jubilado. Ella, en cambio, está en activo y es la emperadora de toda Inazuma. Y un dato curioso es que es la primera arconte femenina. Benti representa la libertad, Zonli las leyes o contratos y Val la eternidad. Ella busca la eternidad, porque como ya sabemos, un rayo, ella forma parte de Electro. Un rayo es nada, es un momento y ya está. Pues ella quiere ir en contra de esto, ella quiere la eternidad, quiere permanecer. Cierra fronteras y prohíbe las misiones, porque ella tiene miedo a que alguien con visión la pueda destronar. Perder su poder como le pasó a Zonli y a Benti. Algo que se ha comentado mucho es que Val se saca una espada del pecho. Pero si nos fijamos en otras ocasiones, a Benti, cuando se ignora, le roba la agnosis, es decir, su poder, a Benti le saca del pecho ese poder. Y con Zonli pasa más o menos lo mismo. Cuando vamos a la Casa Dorada, que Tartaglia intenta robar la agnosis, le saca o intenta sacar, porque al final no hay nada del pecho al dragón ese que se encuentra en la Casa Dorada. Es decir, que el poder se encuentra en el pecho de cada personaje o cada arconte. Se ha comentado mucho porque es un personaje femenino, pero ha pasado en otras ocasiones con personajes masculinos. Otro dato curioso es el arma del arconte, Val. Ella utiliza espada ligera, ¿vale? Si os dais cuenta, Benti utiliza arco. Y al primer personaje que conocemos de Mosdat es Amber, que utiliza arco. Con Liyue pasa lo mismo. Con Liyue usa lanza. Y el primer personaje que conocemos de Liyue es Xiangling, que utiliza lanza. ¿Qué personaje conocemos nosotros primeros de Inazuma? Pues conocemos a Kazuha, que utiliza la espada ligera. Por lo tanto, el arconte utiliza una espada ligera. Sara es otro personaje que vamos a tener. Es una arquera electro y es la seguidora de Val. Hace caso a todas las órdenes que diga Val. Es curioso porque en la animación de Kazuha, cuando nos explican la historia de Kazuha, sale Val junto a Sara. Pero Sara sale con una espada ligera. Y es más curioso aún porque en la charla que hicieron sobre la 2.0, explican la dinámica de Tartaglia, que es cambiar de arco a Dagas. Quizá, y solo digo quizá, como en la animación vemos a Sara con una espada ligera, pero luego la vemos atacar con el arco electro, puede ser que haya una dinámica como la de Tartaglia. Ya lo veremos, no es nada seguro, pero me parece curioso que en la animación salga con una espada ligera y luego la veamos con un arco electro. De toma, el Tartaglia Pocho, no tenemos gran información. Solo sabemos que es de juego de Pyro y que seguramente utilice una lanza. Yaemiko, que se ve que viene de otro juego de Miojo, de Honkai Impact, posiblemente utilice catalizador y es una persona que utiliza la visión de Electro. Kokomi, que es la líder de la resistencia, es de elemento hidro y seguramente también utilice catalizador. Gorou, que será el primer arquero Geo que tengamos en el juego. Mucha gente no sabía cuál era su elemento, pero en la animación se ve detrás cómo tiene la visión elemental Geo. En estas islas va a haber nuevos enemigos, más de los que yo os voy a mostrar ahora. Ya dijeron que había más de los que ellos ya habían enseñado. Tenemos al centinela de las ruinas, que yo lo llamo Bakugan, porque tiene forma de Bakugan. Si habéis visto, Bakugan hace las mismas acciones que las figuritas estas. Es bastante curiosa su dinámica y funciona como un centinela de las ruinas. Le vas a hacer daño dándole en el centro. Tenemos nuevo hipostasis, el hipostasis de Pyro. Una nueva maga, que será de elemento hidro. Los samuráis, que ya vimos a uno de ellos, al de Anemo en las islas de la 1.6. Hasta ahora nos han enseñado el de Pyro, el de Electro y el de Anemo. Un nuevo Mita Churl, estos que van siempre con los Illichurl. Y un nuevo Sama Churl, que será de Electro. Y para derrotar a estos nuevos enemigos, vamos a necesitar ser más fuertes. Entonces, ¿qué nos ofrecen? Nuevos artefactos. ¿Eso qué quiere decir? Nuevos dominios y también nuevos talentos. Nuevas mejoras de talento. Vamos a quedarnos con los artefactos. Tenemos dos tipos de artefactos nuevos. El emblema del destino cortado y el recuerdo de Shimenawa. Vamos a empezar con el emblema primero, el emblema del destino cortado. Este set va a ser un set para soporte, para un personaje de soporte. Sobre todo para los que utilizamos por la habilidad definitiva. Este set va destinado a personajes que se basan en su recarga de energía. O que utilizamos básicamente por la ulti. Como puede ser Mona, por ejemplo. El set de dos piezas, es decir, cuando colocamos dos piezas, nos va a dar una recarga de energía del 20%. Y cuando equipamos las cuatro piezas, incrementa el daño elemental, el Burst, Damage, como lo llaman aquí, al 25%. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestra habilidad definitiva va a ganar hasta un 75% de daño por nuestro porcentaje de recarga. Esto os lo enseño con esta tabla de aquí. Lo máximo que vamos a poder conseguir de daño es el 75% como nos muestra aquí. ¿Personajes a los que le puede venir bien estos artefactos? Pues personajes que utilicen su recarga de energía por su estilo de juego. Pueden ser Benet, Benty, Mona, Aella también. El segundo nuevo tipo de artefacto que tenemos, el recuerdo de Shimenawa. El set de dos piezas nos va a dar ataque 18%. Este set va a ser para DPS, para personajes que van a hacer daño. Y el set de cuatro piezas, al utilizar una habilidad elemental, si tienes 15 o más de energía, consumes esos 15 puntos de energía y ganas un 50% de daño durante 10 segundos. En los ataques normales, cargados o en caída. Es decir, si no tenemos esos 15 de energía y utilizas la habilidad elemental, no se va a activar este bonus del artefacto. El único personaje que se me ocurre al leer esto es Xiao. Porque Xiao es un personaje que tiene bastante recarga de energía y sobre todo por los ataques en caída, que va a ganar un 50% de daño. Y también podríamos añadir a Kazuha, que hace daño en caída. Si se os ocurre algún personaje más a los que les podría venir bien este artefacto, me lo dejáis por los comentarios. Pasamos a las armas. Va a haber dos armas, cinco estrellas nuevas, que añadirán en los banners. Van a ser más fáciles de conseguir, entre comillas, para los que metan mucho dinero. Porque ya os digo que la opción que os voy a explicar ahora del gachapon, de lo nuevo que han metido, es para los que meten mucho dinero. Para los que metemos nada de dinero no nos va a servir el nuevo sistema que han metido. Pero bueno, esto lo explicaré ahora. Un arco nuevo de cinco estrellas y una espada ligera de cinco estrellas. Cada uno con su banner correspondiente. Por suerte han metido también armas de cuatro estrellas, que vamos a conseguir todos. ¿Y por qué vamos a conseguir todos? Porque estas armas son de la forza. Vamos a poder forjarlas cuando tengamos un molde de arco, de espada ligera, lanza, mandoble o de catalizador. Seguramente sean los mismos moldes que tenemos actualmente en el juego. Así que si os sale uno estos días guardarlo para probar estas nuevas armas. Vale, cambios en el gachapon. Lo que han metido se llama senda divina. Habrá un libro que te da a elegir entre una arma. Tú, por ejemplo, eliges la espada porque quieres que te salga la espada. Pero esto no te garantiza nada. Tú eliges el arma y si no te toca el arma que has elegido, te dan una moneda, por así decirlo. Una moneda, un token que veis ahí. Cuando no te sale el arma que has seleccionado, te dan esta moneda y puedes acumular hasta dos. Si te salen, por ejemplo, dos libros seguidos, a la tercera ya te aseguran que te va a salir la espada. O el arma que hayas elegido tú en ese momento. El problema que yo veo en esto, esto es para la gente que se gasta mucho dinero y al final no le sale el arma. Pues mira, te aseguran que al menos a la tercera te salga el arma seleccionada. Si cambias de opción mientras, por ejemplo, tienes una moneda de estas acumulada. Si decides cambiar por el libro, vas a perder las monedas que has ganado hasta ahora. Otra cosa mala de esto, que no se acumulan las monedas. Es decir, cuando se acabe este banner, en el siguiente banner de armas no vas a tener las monedas. Pero oye, así lo han hecho y es lo que hay. No lo veo un gran cambio para los que jugamos así, para los que jugamos por jugar. Pero oye, no viene mal que te den al menos una opción nueva a la que ya no teníamos. Pasamos a la relaja tetera que han hecho mucho caso a la comodidad. Os explico por qué. Van a meter un nuevo modo de juego que se llama cultivo en el mundo interior. Y vamos a tener que completar una nueva misión para que nos den un nuevo objeto. La misión que tenemos que completar se llama el arte de la horticultura. Y para desbloquear esta misión hay unas ciertas condiciones. Tendremos que haber alcanzado el nivel de reputación 3 en Inazuma. Y obtener semillas de Percibe Tormentas, de Madarame y Gaubekei. Tras completar esta misión de mundo, tendremos que obtener un semillero de Madame Pink. Después de equipar este semillero a través del inventario en artilugios, podrás obtener semillas adicionales al recolectar plantas. Por ejemplo, nosotros en el mundo de Teviat, fuera de la relaja tetera, vamos a coger una flor de menta y nos dará la flor de menta, como ha hecho siempre, más la semilla de esta flor. En este caso, como explico aquí, de la flor dulce. También podremos comprar semillas directamente en la relaja tetera, en el apartado de Tetetienda. Para empezar a cultivar tendremos que adquirir cultivos en la Tetetienda, es decir, el terreno, en el apartado de Riquezas del Mundo. Encontraremos tres tipos de diferentes cultivos. Y algo que estábamos pidiendo mucho era el teletransporte, que podamos tener en cada isla de nuestra relaja tetera un teletransporte propio. Esto va a venir genial porque te tirabas andando un montón de tiempo para llegar a los sitios que querías. Con cada tipo de cultivos vamos a poder obtener frutos diferentes. Aquí veis los tres tipos de cultivo y vemos nuevas plantas. Esta que ya estaba en la isla de la 1.6 y esta que ya hemos visto en el trailer también. Una vez hayamos comprado y obtenido las semillas, podremos plantarlas en la relaja tetera. Y en el mapa nos va a mostrar en todo momento la ubicación e información de los cultivos. Al interactuar con los cultivos podremos comprobar la cantidad de campos sin plantar y los tipos de plantas que hay cultivables. Y cada cultivo dispone como de cuatro campos sin plantar. Y solo podemos cultivar un tipo de vegetal en cada campo. Cuando hayamos colocado esta planta, nos va a poner en todo momento cuando nos acerquemos cuánto tiempo queda para que crezca esta planta. Si por ejemplo nos hemos equivocado al plantarla, podemos retirar esta planta y plantar lo que queríamos. Eso sí, si plantas por ejemplo una semilla de menta y quieres quitarla, vas a perder esa semilla. Así que tenemos que ir con cuidado. Y cuando pase este tiempo y hayan crecido las plantas o los frutos, podremos recogerlos y ya continuar cultivando otros. La verdad es que ya que estaban puestos podrían haber añadido caminos o diferentes suelos para el exterior de nuestra casa. Que eso se ve todo campo y queda algo feo. Pero bueno, ya lo irán añadiendo todo, imagino. Pasamos a los eventos y con esto vamos a acabar. Van a meter al principio, van a añadir cinco eventos, al menos por ahora. El primero que nos van a dar a Beidou, protogemas, coronas y si nos fijamos bien, nuevos libros de talento. El segundo evento que es la arena mecánica, que esto ya lo hemos jugado alguna vez, nos darán una tarjeta nueva, protogemas, oro y nuevos libros de talento. El tercer evento que será Phantom Flow, que esto es un desafío de estos de pelea y pelea y más pelea, que eso está bastante entretenido, en el que podemos ganar lo mismo, protogemas, oro y libros de talento nuevos. Un evento que pasa desapercibido muchas veces es el de las líneas de ley, que siempre viene bien porque obtenemos el doble de recompensas de las que obtenemos normalmente y está muy bien participar en este evento. Y por último, los riches, que vamos a poder conseguir uno de los cuatro sillies que hay en el juego. Han añadido el de elemento electro, el morado, y siguen los antiguos que ya podríamos haber conseguido al inicio del juego. Esto me parece algo mal, porque los sillies demostraban como la antigüedad, que tú llevabas en el juego. Yo, por ejemplo, no lo tengo y a mí me fastidiaría haber obtenido al principio este objeto, que digan que es exclusivo y luego aparezca de nuevo. Yo no lo tengo y aún así me parece mal. Yo seguramente elija el de electro, pero ya veré, seguramente elija ese. Me podéis decir por los comentarios qué os parece a vosotros que vuelvan los sillies antiguos y cuál vais a elegir vosotros. Y nada, yo creo que lo he intentado resumir toda la información que teníamos. Si queréis saber más, hay un directo subido a mi canal donde hablo con vosotros y explico varias cosas que quizá me he dejado en este vídeo o que no he sido tan concreto como lo hice en el directo. Voy a seguir subiendo novedades que vayan a salir durante estos días antes de que venga la versión 2.0. Quería hacer un vídeo resumen de todo lo que ha salido hasta ahora, pero sí que van sacando cosas nuevas, como el de la Relájate Tera, que han sacado más explicación mientras yo hacía este vídeo y me ha venido de Perlas. Pues si sacan algo nuevo, yo lo voy a subir y el día que saquen Inazuma voy a subir un montón de contenido con lo nuevo que va a haber, que ya veréis que es mucho contenido. Recuerda suscribirte para estar atento a todo. Voy a estar subiendo puzzles, dominios, todo lo que cueste algo de hacer y se tengan que seguir varias pistas, pues eso, lo voy a subir todo, cada paso para que quede claro cómo lo he hecho en otros vídeos. Y nada, esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.